El alma por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día Resultó que no, nada quiso saber De aquello que una belleza fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera Un amargo olor La gente me mira Y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera Mi amargo olor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le ignore Mi amargo olor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ella me traicionó No le acuerdo Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore Aunque mi corazón Siempre le llore Que Dios la perdone 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 Que Dios la perdone